En estos gobiernos, los postulantes jamás han sido indagados, preguntados por su simpatía ideológica, partidaria, religiosa, sino que todo gira y giró en torno a su capacidad y preparación para encarar las evaluaciones. Y el gobierno que preside el presidente Cártez, con la firma de este decreto en los cuatro años de su gobierno, ratifica su compromiso y el compromiso de esta Cancillería como ejecutor de la política exterior con la carrera diplomática y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores al servicio de la patria, no al servicio a la persona de nadie, sino a los altos intereses nacionales. La organización del concurso, perfeccionado año tras año, gracias a la experiencia acumulada y a las comparaciones con las mejores academias de nuestra región, posee actualmente elevados estándares de calidad, podríamos decir similares a los que se requieren para ingresar a las Naciones Unidas. Hasta el décimo curso se han presentado un total de dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco compatriotas, ingresando a la carrera diplomática y consular 119 nuevos terceros secretarios. De este total, 54 son mujeres y 65 varones de diversos puntos del país y que cultivan variadas disciplinas, otorgando de esta manera una riqueza única al cuadro diplomático de nuestra Cancillería. La que siempre debe estar preparada para enfrentar desafíos jurídicos, políticos, geopolíticos, económicos, comerciales, ambientales, energéticos, éticos, culturales, sociales y hasta familiares en el amplio complejo del ámbito de las relaciones internacionales. Y digo familiares porque muchas veces cuando estamos llamados a prestar servicio en el exterior, nos encontramos con una disyuntiva familiar que nos obliga a tomar una decisión. Pero por sobre todo siempre conservando ese núcleo familiar que es la base de nuestra sociedad. Quisiera recordar algo que me impactó mucho cuando leí un libro de Fred Zakaria, que ustedes lo deben conocer, comentarista de CNN, decía, y recordaba lo siguiente. Cuando la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard entrega los diplomas a sus graduados, les recuerdan que piensen en la ley. Decía en inglés, the wise restriction that make me free, que traducido sería, las sabias restricciones de la ley hacen libres a los hombres. Y esa también debe ser nuestra guía permanente. En lo que respecta concretamente al curso de formación, la malla curricular está dividida en una forma holística a fin de otorgar a cada uno de los estudiantes una formación integral acorde con los desafíos del mundo contemporáneo. Apreciados jóvenes, padres y abuelos de los graduados y los ingresantes, al felicitarles muy efusiva y fraternalmente por los esfuerzos que han realizado y realizan en los arduos y vastos estudios de las más diversas disciplinas, con el propósito de su más amplia formación para servir a nuestro país, con patriotismo, inteligencia, honorabilidad y eficiencia, también me permito congratular a sus queridos padres por ver a sus hijos ya en esta carrera diplomática y consular de la República, asumiendo la profesión tal vez más difícil, digna y trascendente para la patria, el Estado y la comunidad internacional. Con la seguridad de que nuestro país, el Paraguay, tienen en ustedes una fundada esperanza de contribuir a su grandeza, prosperidad y respetabilidad. Los abrazo con mucho afecto y como colegio, en la ardua tarea de construir un mundo mejor. Seguidamente, será la entrega de diplomas a los egresados. Aplausos. 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 Aplausos.